Enciende los fogones otra vez Que la vida no te sepa más Nunca, nunca te haces fiendas De echar un poco de pimienta Que yo me quiero apelazar Que baile tu cuchillo una vez más La cebolla no te hará llorar Saborea el momento Deja que cueza fuego lento Remueve siguiendo el compás Vuela y lleva vuelta acabando de cortar Sabe tu sonrisa acariciada por el mar Suenan siempre mis detestas Apetece de nuestras cartas recomendadas 28 publicaciones mensuales en Facebook 14 en plan Gastrocádiz Y 14 en plan Devórame otra vez Recomendamos tu establecimiento Con el adhesivo Gastrocádiz Inserción en newsletter quincenales De recomendaciones y cartas Masterclass con estrellas Michelin Tu establecimiento en televisión y multidifusión en redes En nuestro magazín Cádiz Devórame otra vez Y en el programa gastronómico de emisión regional Pa' comer la mar de bueno Creamos y diseñamos tu página de Google Facebook y canal de YouTube Y te asistimos con un Community Manager Para tu diseño de post, noticias Carta digital quality mediante código QR Y producción audiovisual de tu establecimiento En el que incluimos hasta 6 vídeos promocionales para ti No dejes pasar la oportunidad de reactivar la comunicación de tu negocio Plan Gastrocádiz y Devórame otra vez Calidad, cantidad y continuidad a tu alcance Factoría de sueños que se maceran poco a poco Pero inexorablemente Toneles custodios de un tesoro líquido Mezcla de anhelos, añoranzas e ilusión Botas que esconden historias de pasado y futuro Expertos en la creación de sabores Pioneros en entender el valor de lo que nuestra tierra nos da Maestría adquirida de la experiencia y la humildad Del que quiere conocer aún más Echamos la vista atrás para saber todo lo que queda por hacer Respirando tradición Modelando innovación Creando perfección Bodegas Paez Morilla Porque solo es imposible aquello que no se intenta Preséntanos al cocinero y empezamos ya Para que no vamos a esperar El cocinero se llama Mohamed Y va a empezar a hacernos con una tapa fría Que es típica oriental Es un tartar de salmón Pero que además también es una de las más demandadas aquí Sí, aquí se vende, la verdad que se vende muchísimo A la gente le encanta También tiene su truco para cortar el aguacate Fíjate que fácil para poder quitar el hueso Sí Qué rápido Este es uno de los platos, como he dicho, de las tapas más demandadas Que tenía aquí Sí Pa' comer la mar de bueno Que es el programa más gastronómico del panorama nacional Pa' comer La mar de bueno En mucho televisión La televisión Es que no se enamora Bueno, vamos a ir viendo esta tapa En principio, ¿qué le está poniendo? Lleva una base de aguacate Vamos a ir viéndolo Sí En vivo y en directo Sin trampa ni cartón Como siempre decimos otros Desde 8 Televisión para el mundo entero Hoy La propuesta nuestra aquí en El Picoteo Como estamos diciendo en tiempo real Estamos viendo a la elaboración de esta tapa Sí, en vivo Además como Me gusta así Como se ve Preparándola de este tipo Así de esta manera Y ahora que Ya no Ahora llevaría lo que es lo principal Que es el salmón Salmón Es el salmón ahumado El salmón ahumado Lleva pepinillo picado Y listo Va marinado Marinado también Muy bien Estamos aquí Chenchu ¿Qué te parece? Magnífico La verdad Y además Una buena base De Salmón Que además te gusta a ti mucho El salmón ahumado Sí Y además De aguacate por abajo Que es un alimento Que se ha puesto ahora muy de moda Y está Vamos Hay muchísimas plantaciones Aquí para Andalucía Que se llevan últimamente Muy caro Y un producto Muy caro Están siendo En la buena cocina No falta el aguacate El barco es que ha puesto una señora base De aguacate De aguacate Seguimos Ahora seguimos con las tostas Vale Que sería para untar Sería Para untar en las tostas Y sería como un picatoste Vamos Su adorno de algas Algas chinas Entonces un poquito de algas Que no son para donar Sino más bien también para comer Sí, también, claro Aquí se da claramente El contraste de sabores De salmón Con el aguacate Y después con la alga Entonces lo pones todo junto Y tiene Un contraste de sabores Vamos Que es estupendo Magnífico Que recomiendo a todo el mundo Probar Porque la verdad Es que a ti te encanta A ti te encanta ¿Qué le estamos poniendo ahora? ¿Qué le estás poniendo? Si es salmón Este Sin pimienta negra Pimienta negra No, no Sésamo 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 Esto es sésamo Recordamos que esta tapa Cristian es Es una tapa de tartar de salmón Es una tapa fría Vale Lleva su aguacate de base Su salmón Pepinillo Y su tostas Mucha atención al plan gastrocáde Diciplan Devórame otra vez Porque ponemos a tu alcance Un sistema único y exclusivo Para promocionar tu negocio De hostelería y restauración 14 medidas de marketing gastronómico Alta en la web gastrocari Y en la sección de recomendados por localidad Incorporación en tu carta APTC De nuestras cartas recomendadas 28 publicaciones mensuales en Facebook 14 en plan gastrocáde Y 14 en plan devórame otra vez Recomendamos tu establecimiento Con el adhesivo gastrocáde Inserción en newsletter quincenales De recomendaciones y cartas Masterclass con estrellas Michelin Tu establecimiento en televisión y multidifusión en redes En nuestro magazín Cádiz Devorame otra vez Y en el programa gastronómico de emisión regional Pa' comer la mar de bueno Creamos y diseñamos tu página de Google Facebook Y canal de YouTube Y te asistimos con un Community Manager Para tu diseño de post Noticias Carta digital quality Mediante código QR Y producción audiovisual De tu establecimiento En el que incluimos hasta 6 vídeos promocionales Para ti No dejes pasar la oportunidad De reactivar la comunicación de tu negocio Plan gastrocáde Y devórame otra vez Calidad Cantidad Y continuidad A tu alcance Enciende los fogones otra vez Porque la vida no te sepa más Nunca, nunca te arrepientas De echar un poco de pimienta Que yo me cargo a petasar Que baile tu cutillo una vez más La cebolla no te hará llorar Saborea el momento Deja que cueza fuego lento Remueve siguiendo el compás Vuela y lleva vuelta Acabando de cortar Sabes que un sonrisa Acariciada por el mar Suenan siempre mis recetas Melodías en tu mesa Vamos a empezar Tu pimienta y yo la sal Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!